Estamos de regreso para contarles sobre el caso de Laura. Su hija sufrió un accidente automovilístico y por la irresponsabilidad de un conductor, su vida ahora está en peligro. Ella exige que se castigue al culpable. El día 27 de agosto me vinieron a avisar unos policías a las 7 de la mañana que mi hija había tenido un accidente. Empezaron a decir que fue un accidente automovilístico y que una camioneta les había pegado a ella y a sus amigos en donde iban. Bueno, pues ahí ya estaba muy grave. Ocurrió entre la avenida Río Mayo y ferrocarril de Río Frío, en la alcaldía Iztacalco, a solo un kilómetro de su casa. Laura, de 23 años de edad, viajaba con tres amigos cuando una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se pasó un alto y los impactó. El presunto responsable cedió a la fuga. No lo conozco, pero sí tengo su nombre porque yo tuve que declarar, obviamente, haciéndolo culpable de los hechos. Pues nos dicen que él quiere tener una mediación con nosotros para poder otorgarle perdón, pero esto me lo están diciendo desde el día 9 de septiembre y hasta la fecha no. Pues no tenemos respuesta. Por el accidente, Laura resultó con lesiones que ponen en peligro su vida, perdida de la memoria y desorientación. Estuvo casi 20 días en el hospital y cuando nos la dieron de alta, pues corrimos a buscar diferentes doctores para que nos pudieran ayudar y decir. Y pues desafortunadamente tuvo una hemorragia cerebral, tuvo un derrame cerebral. Y se le rompieron unas membranas del cerebro. A dos meses del accidente, Laura comienza a recuperar la conciencia. Sin embargo, continuar con el tratamiento para su recuperación rebasa la economía de su mamá, quien exige justicia. La persona responsable sigue libre. Ni siquiera nos han podido ayudar con los gastos. El MP ya me dijo que él ya se había presentado, que inclusive ella sabía que era, de acuerdo al peritaje, él era el culpable por pasarse el semáforo. Y bueno, él iba en estado de ebriedad. No sabemos si está protegido, no sabemos a qué se dedica, no sabemos nada, pero lo único que buscamos es justicia. A mi hija le cambió la vida y solamente tiene 23 años. Tiene dos niños pequeños y pues también a ellos les hace falta su mamá. Para Imagen, Brenda Salas. ¡Gracias!